Las sanciones que tanto el gobierno canadiense como el norteamericano están estableciendo a empresarios políticos e incluso hasta pastores evangélicos de Haití van a abrir toda una caja de Pandora y de hecho ya la abrieron y por eso este capítulo se titula El Lado Oscuro de Manuel Estrella, el más exitoso y si se quiere poderoso empresario dominicano. Y vamos a entrar de inmediato en el tema. Miren, gran parte de la fortuna o una parte de ella, de Manuel Estrella, se hizo en un lugar que de repente ahora él quiere que todos olvidemos y esto no tiene por qué ser malo, no se explica por qué Manuel Estrella quiere que olvidemos que él hizo negocios en Haití. Yo no sé si es que le afecta psicológicamente el precedente de que en un punto X el gobierno haitiano le retuvo toda la maquinaria que él tenía en Haití. Hablamos de no menos de 100 millones de dólares en maquinaria. Tengo la información de que ascendía a 300 millones, pero eso no lo sé, por eso digo, siendo conservador, al menos 100 millones de dólares en maquinaria. Tenga paciencia porque en este corte vamos a dar muchos datos y ese es el primero. Manuel Estrella hizo negocios en Haití en los gobiernos de Leonel Fernández y para ser más específico, desde el año 2004 hasta el 2012, a un punto de que incluso los negocios en volumen de Manuel superaron con creces los que llegó a tener la familia Corripio. Ese ataque que tuvo Leonel Fernández desde el año 2009 mediados hasta el 2011 y pico fue un ataque capitaneado por Pepín Corripio, porque al menos en ese momento Pepín Corripio no le perdonó que las grandes contrataciones del metro, que se ha elevado, etcétera, todo eso recayó en Manuel Estrella. Y aquí quiero hacer un paréntesis con el mismo tema. Yo no entiendo por qué Manuel quiere negar ese pasado, aunque tengo la respuesta, o entiendo tenerla a raíz de todo lo que está pasando con otros nombres de Haití, como por ejemplo, Gilbert Villa. Pero sigo, miren, esa autopista que une a Santiago con la capital, esa es una obra esplendorosa. Tengo entendido que la hizo Manuel Estrella. Yo no sé cuánto costó. Ramón Alburquerque se vive quejando del costo que es altísimo. Don Ramón sabrá por qué lo dice, pero esa pista es formidable. Y a men de todo el dinero que haya ganado Manuel Estrella, yo la veo como un aporte. Porque, o sea, es un placer conducir en ese tramo que va, que se hundea así. Tremendo. Te la comiste, Manuel, con eso. Continúo. Manuel Estrella ahora no quiere que nadie le mencione sus negocios en Haití. ¿Por qué? Pregunta que voy a responder en este capítulo. Bueno, pues todo apunta a que los negocios de Manuel Estrella en Haití son el lado oscuro de su fortuna. ¿Y a razón de qué? Miren, el principal elemento que están tomando tanto las autoridades norteamericanas como las de Canadá para banear a empresarios y figuras de poder de esa nación es su interacción económica con las bandas, con las pandillas. Y yo en particular no estoy de acuerdo con ese parámetro porque en Haití para usted hacer negocios tiene que pagarle a esas bandas sí o sí. Miren, por ejemplo, tengo la información de primera mano, hecho que no ha trascendido en ningún medio dominicano y doy la primicia acá. Tengo las imágenes, pero no las voy a pasar porque son algo que por lo menos a mí, o sea, en una región de Haití llamada Cabarete, Cabarete en Haití, no el de aquí, se metió una banda y propició toda una devastación a nivel de seres humanos. No uso el término que se corresponde con eso porque no quiero que, ustedes saben cómo son las políticas de YouTube, así que uso un término alternativo que no sea directamente ese. Señores, yo vi los videos, ahí había gente, gente enterrada con la cabeza solo hacia arriba, ya sin vida, pero también había cabezas en el árido suelo de esa región de Haití llamada Cabarete. Me dice mi informante, convirtió y todo, mira, esa fue la banda tal, se metió ahí y se fueron decenas de personas. Eso es Haití. Continúo, esa era la primicia. Una desolación humana en Haití propiciada por una banda. Entonces, las autoridades canadienses y norteamericanas están baneando de manera selecta a gente que ha tenido interacción con esas bandas. Pero ¿qué pasa? Que el dinero que se le da a esas bandas no tiene que ser necesariamente visto como que yo, que soy empresario, le estoy dando de mi dinero para que esa banda se sustente. No, es que yo tengo que darle de mi dinero para que esa banda me deje operar. Todo apunta a que Manuel Estrella, en un intento por desligarse de todo eso, ha borrado incluso sus maniobras económicas en Haití. Las que hizo en un momento X de la mano de Félix Bautista como socio. Dicho en un programa del Sol de la Mañana, que no sé si aún está en el aire, pero en aquel entonces, él reveló su enemistad con Manuel Estrella. Y esa enemistad vino porque no terminaron de acuerdo de cara a los negocios que ambos tenían en Haití. Negocios que Leonel Fernández, sea dicha la verdad, le sirvió en bandeja de plata a Manuel Estrella. Entonces, ¿por qué razón Manuel Estrella quiere ahora desvincularse de Haití? ¿Por qué este es su pasado oscuro? Bueno, pues por algo muy simple. Elemental, mi querido Watson. Porque con toda seguridad, también él se vio en la obligación de tener que dar dinero a esas bandas para que le dejaran operar en Haití. Y como actualmente, tanto Cánada como Estados Unidos están haciendo una hoja de ruta de todo aquel que le dio dinero a esas bandas, sin tener en cuenta que él mismo era fruto de extorsión y que lo que se está haciendo es que se está etiquetando todo eso como fondo para esas bandas. Por eso es que Manuel Estrella no quiere que se mencione que él estuvo en Haití. Y nosotros estamos haciendo este ejercicio de reflexión en base a los hechos de la actualidad para que si usted mañana escucha el nombre de Manuel Estrella baneado, sepa por dónde van los tiros. Porque no es verdad que un empresario dominicano que tiene toda la facilidad del mundo para hacer negocios aquí, se va a ir a Haití a hacer negocios con bandas. Un empresario del perfil de Manuel Estrella, con toda seguridad, tuvo que pagarle a esas bandas para que le dejaran operar, porque ese es el negocio de esas pandillas. Pero con lo que se está dando hoy día, que todavía nadie sabe por qué razón de repente Estados Unidos ha incurrido en banear y acusar o etiquetar junto con Canadá a incluso empresarios que tienen nacionalidad norteamericana. Porque ustedes creen acaso que Giebel Biggio, un hombre con una fortuna de más de dos mil millones de dólares, no es una persona conocida de la banca norteamericana. Pero bueno, de ese tema vamos a hablar en otros capítulos. Por ahora queda revelada la conexión de Manuel Estrella con Haití, su relación con las bandas a razón de qué y por qué todo esto constituye el pasado oscuro que a Manuel Estrella no le interesa que nadie le diga. El mismo Manuel Estrella que ayer estaba muy sonriente en la celebración del 75 aniversario del periódico El Caribe. Pero recuerden el refrán que reza, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Por qué Manuel Estrella quiere ocultar su oscuro pasado en Haití? Lo que usted acaba de escuchar es la respuesta. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo a La Quinta Pata. Apóyennos también en este proyecto. José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera y Fernando González, La Quinta Pata, hablando de todo, pero no como todos, lo nuevo de Resorte Media. Entren ahora, suscríbanse y vuelvan a la continuación de este capítulo. Miren, y precisamente en esa celebración del 75 aniversario del periódico El Caribe, coincidieron Leónel Fernández y el presidente Luis Abinader. Vi la interacción que se dio entre ambos. Para hacer un poco de contexto, resulta que el presidente o el expresidente Fernández estaba hablando y en ese momento llegó, entró al lugar en cuestión el actual presidente Luis Abinader. El presidente Leónel, que estaba ahí en una disertación sobre un tema X, al percatarse de la entrada del presidente Luis Abinader, lo que hace es presentarlo y decir, acaba de llegar el presidente, y culmina diciendo, solo en República Dominicana, el líder de la oposición presenta al presidente. Todo el mundo se ríe. Después, Luis Abinader, cuando va a escenario, le devuelve el cumplido, diciéndole que tiene pendiente pensar en la presentación para él. Pero bueno, también la gente ahí se ríe. Las palabras que tiene que tener en cuenta Abel Martínez de cara a esto que acabó de decir y que de seguro él habrá visto. Decían conocedores de la historia de la Segunda Guerra Mundial que cuando Joseph Goebbels quería, por así decir, desmontar a una figura que venía ascendiendo de cara a Hitler, lo hacía a razón de chistes, chistes, chistes sobre esa figura que socavaban la imagen que la misma tenía ante Hitler. En pocas palabras, esos chistes pendejos que hacía Joseph Goebbels no hacían más que reflejar una intención X. En este caso, desmontar a esos elementos que él veía con malos ojos en ascenso ante Hitler. ¿A qué viene esto? Bueno, a que Leónel Fernández hizo un chiste, perfecto. Pero en ese chiste reflejó lo que tiene que preocupar a Abel Martínez. Pintarse como el principal líder de la oposición solo refleja dos escenarios que para Abel Martínez, en caso de que logre conservar su candidatura hasta las elecciones, representa un peligro. Lo número uno, Leónel Fernández se ve, se siente como el principal líder de la oposición, lo cual en la práctica se traduce en que yo tengo que encabezar la boleta siendo el candidato presidencial frente a una alianza. Y ahí se comprobaría lo que dije hace unos días. Hay una propuesta ahí que plantea que Leónel sea el candidato presidencial y Abel Martínez el vice. Y que en el 28 Leónel apoyaría a Abel, pero recuerden lo que pasó en el 2006 con Danilo Medina cuando le dijeron, no es uno tú, no es uno yo, es el que saque más votos, estúpido. Pero bueno, entonces, eso ya es evidente que no le gustó para nada a Abel Martínez, pero en esas palabras de Leónel Fernández se refleja lo que él quiere, ser el candidato. Porque si él es el principal líder de la oposición, al principal líder de la oposición le toca, le corresponde ser el candidato presidencial. Y lo otro es que si Abel llegara a ser presidente, cosa que, caramba, lo veo difícil, pero bueno, no podemos tampoco subestimarlo, tiene que ver de alguna forma a Leónel Fernández como un opositor. Ojo con eso. Ahora, vámonos con lo primero, que es lo que tiene más razón de ser. Eso que dijo Leónel Fernández ahí, de cara al presidente, sin dejar de aprovechar la oportunidad de recordarle a sus amigos empresarios, no solo Manuel Estrella, sino cualquier otro, cuál es la apuesta que hay que hacer de cara a la oposición. Y eso también tiene que tomarlo en cuenta el mismo Abel Martínez, que se ha estado quejando de que en los medios no están hablando de él. Y que él se queje de que en los medios no están hablando de él, no es más que una fehaciente prueba de algo que se reveló acá en Impolíticamente Correcto. Que Danilo Medina le dijo a Abel Martínez, no hay dinero para tu campaña, hijo mío. En efecto, eso de no mencionarme, vamos a decir las cosas como son. Si usted se está quejando de que no la están mencionando, si usted se está quejando de que no están hablando de usted, es simplemente porque usted no está dando dinero. Y con toda seguridad, no es porque tú seas tacaño, sino porque simplemente no te están dando ese capital. Pero el político que está acaparando ese capital en la oposición es casualmente el mentor político de Abel, que no es otro que Leonel Fernández. Por todo esto que acabo de decir, esa frase que en apariencia es un chiste, el líder de la oposición presenta al presidente solo en República Dominicana, dicha por Leonel Fernández, son palabras contundentes que tienen que preocupar sí o sí a Abel Martínez. Como usted es inteligente, yo no tengo que hacer más explicaciones. Yo sé que con las líneas que he esbozado acá, de manera, a modo de síntesis, usted comprendió perfectamente por qué Abel Martínez tiene que, a partir de lo dicho por Leonel, tener cuidado. Tenemos un apartamento en 20, en los clasificados, en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet, con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor, y la luz 24-7. además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!